En tu reino se está Y eres padre del que ahora Camino con una suplicaridad Gracias te doy con un amor Buenos días Santa Lomba Blanca Gracias 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 Santa Lomba Blanca en este duchoso día, antes de romper el alma. Yo tengo un vino en este duchoso día, y prestes tu alemosura a las flores de María. Madre mía, adecuada, dupe, danos ya tu bendición, relive estas mañanitas de mi humilde corazón. Ahí están, muchas gracias, creo que sí, hombre. Buenos días por ahora.